Música Ay, de pato, de pato de los rocotes Ay, las mujeres, las mujeres son las que aman Ay, las mujeres, las mujeres son las que aman Ay, a los hombres, a los hombres, a los gocotes Ay, a los hombres, a los hombres con bigotes Canta por el caña, no quiere morir Canta por el caña, no quiere morir Porque es otra pinche, derrama la miel Porque es otra pinche, derrama la miel Música Ay, santo de, santo de la capa blanca Ay, santo de, santo de la capa blanca Ay, a las mujeres, las mujeres son las que aman Ay, a las mujeres, las mujeres son las que aman Ay, que le ponga, que le pongas a mi chata Ay, cuatro chinos, cuatro chinos en la frente Ay, cuatro chinos, cuatro chinos en la frente Corre, corral, 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 corral Corral, 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 corral Sacale una vuelta MD, doctora por el caña Sancale una vuelta MD, doctora por el caña ¡Gracias! 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 Uy, 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 que igual anda fea, miren cómo se menea, uy, 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 que igual anda loca, miren cómo ve la boca, uy, 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 que se sube al palo, uy, 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 que ya se subió, uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ya la encontró, uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se metió. Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya un son, cuando la iguanita quiere que el iguano vaya un son, se levanta muy temprano a plancharle su calzón, se levanta muy temprano a plancharle su calzón, uy, 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 que igual anda fea, miren cómo se menea, uy, 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 que igual anda loca, miren cómo ve la boca, uy, 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 que se sube al palo, uy, 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 que ya se subió, uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ya la encontró, uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se metió. Una pobre iguana verde heredito a una colorada, una pobre iguana verde heredito a una colorada, Vámonos para mi tierra a pasar la temporada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada, uy, 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 que igual anda fea, miren cómo se menea, uy, 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 que igual anda loca, miren cómo ve la boca, uy, 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 que se sube al palo, uy, 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 que ya se subió, uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ella la encontró, uy, 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 que se mete en ella, Uy, 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 que ya se mintió Ya con esta me despido la iguanita se acabó Ya con esta me despido la iguanita se acabó Que se acabe con la buena y como no me acabe yo Que se acabe con la buena y como no me acabe yo Uy, 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 que iguana tan fea, miren como se penea Uy, 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 que iguana tan roca, miren como en la boca Uy, 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 que se sube al palo, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su prueba, uy, 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 que ya lo encontró Uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se metió Que se escuche más fuerte el aplauso para estos chiquitines Les va a detallar y fuerte el aplauso En esta gran presentación que nos demostraron Del estado de Guerrero Vamos a...